hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver cómo extraer y descargar un proyecto de un plc compact logics de la marca allen bradley el modelo del plc que vamos a utilizar es 17 6 9 l 18 r bb 1 b vamos a ver dos maneras la primera utilizando un cable de usb y la segunda un cable de ethernet los plc es más recientes cuentan con esta opción de comunicación por usb y por eso también veremos la opción por ethernet tal vez tú tengas otro modelo de plc que no tenga el puerto de usb y por lo tanto el método por ethernet te puede servir y te puede ser de utilidad este vídeo los puntos a considerar yo tengo a la mano pues este modelo de plc 17 6 9 l 18 r con un firmware versión 30 la versión del rc links classic es 4.11 aquí nada más como recomendaciones tenemos que tener del 3.51 en adelante porque porque del 3.51 hacia atrás podemos tener problemas este con el driver del usb entonces por lo tanto este verificar este punto vamos a utilizar el cable usb tipo a tipo b este es el que normalmente utilizamos con las impresoras y también pues para comunicarnos con un arduino el cable de ethernet que vamos a utilizar es un cable recto y el estudio 5000 es el software que vamos a utilizar y tenemos que instalar la versión 30 en mi caso tal vez tú tengas este un plc con un el firmware 24 pues tendrías que tener la versión 24 del estudio 5000 tal vez tengas firmware 28 pues tendrías que tener este la versión 28 este nada más ahí va a depender este del firmware que tenga este nuestro plc la versión que tenemos que tener instalada de estudio 5000 para poder establecer la comunicación muy bien vamos a ver una pequeña descripción de lo que es el plc que tenemos ahorita y después pasaremos a realizar los pasos correspondientes bueno aquí tenemos el plc este nada más para verificar aquí está el modelo en esta parte 17 69 l 18 r b b 1 b y pues así a grandes rasgos de la parte que les comentaba aquí tenemos el puerto de usb aquí es donde nosotros vamos a conectar nuestro este cable usb tipo a tipo b y aquí lo vamos a conectar en la parte de abajo tiene dos puertos de ethernet aquí es donde nosotros también pues vamos a llegar con nuestro cable de ethernet con el rj45 y pues lo vamos a conectar y ya después lo conectaremos a la computadora este la alimentación de este plc pues se colocará en esta parte tenemos vdc es voltaje positivo y aquí tenemos el 0 volts entonces aquí teníamos esta terminal la primera y la segunda para la alimentación de nuestro plc este cuenta con este 16 entradas en bebidas que son estas 16 que vienen aquí estos dos este terminales y de este lado tenemos 16 salidas digitales digitales también en bebidas en la parte superior pues tenemos esta parte del status en si son leds de pues si de operación del equipo si están modo run este si está ok este el estado de las entradas y salidas ah bueno porque acá también de este lado se pueden colocar tarjetas en estas terminales podemos ir agregando en diferentes módulos aquí entradas salidas digitales analógicas etcétera aquí simplemente pues tenemos esta pues tapita nada más de protección y bueno aquí en la parte superior también también tenemos el estado de los leds este de las entradas que nos indican si está este en 1 o en 0 ya sea las entradas digitales del 0 al 15 y las salidas digitales también del 0 al 15 este y pues aquí al abrir esta tapita tenemos acceso a este switch nosotros pues lo vamos a utilizar en modo remoto también se puede poner el modo de proc y bueno este aquí también este cuenta con una tarjeta una sd este bueno si ya es más adelante pero aquí también podemos cargar un proyecto y después este por configuración indicar si queremos que nuestro plc al iniciar arranque con el programa que tiene cargado aquí se crea una imagen y todo es un proceso que se tiene que hacer pero bueno aquí nada más para que lo tomen en cuenta y ahora sí pues ya vamos a conectarlo 24 0 volts bueno aquí ya tenemos el plc encendido como podemos ver ya lo alimentamos y también aquí nada más comentarles ya conectamos el cable de usb en la parte de aquí del puerto y también en la parte de abajo el cable de ethernet el rj 45 ahora sí vamos a pasar al software de rs link classic para este crear el driver de ethernet y también para monitorear ahí este el driver de usb aquí abrimos el software vamos a esperar a que cargue este por completo y vamos a ver aquí en este la versión nada más para que lo vean 4.11 como lo veíamos en la presentación importante del 3.51 en adelante es para que lo tomen en cuenta y en caso de que ustedes tengan algún driver que esté utilizando usb yo les recomiendo que los eliminen ahora sí voy a conectar el cable de usb a la computadora y vean como inmediatamente me aparece aquí el driver de usb a ustedes probablemente les pueda llegar a pasar que este miren voy aquí aquí de este lado si no si es la primera vez que lo conectan tal vez les aparezca que se va a instalar el driver ronwell automation usb zip device en caso de que pues sea la primera vez que lo conecten en este caso pues yo ya como ya lo tenía instalado pues ya no me aparece yo me puedo ir aquí este windows x administrador de dispositivos y vean como aquí en la parte de abajo ya aparece el driver instalado entonces por eso a mí no me apareció ese mensaje tal vez a ustedes les pueda llegar a aparecer y ahora sí vamos a desplegar esta opción y dentro de todos los dispositivos que me aparecen el que aparezca sin x pues es digamos que obvio es el dispositivo con el que estoy conectado le voy a dar aquí clic derecho lo importante de aquí es la configuración de nuestro módulo tenemos estas pestañas la más importante vendría siendo la de la configuración del puerto y pues para asignarle una ip porque pues normalmente es más conveniente trabajar mediante el cable de ethernet y aquí nosotros podemos asignarle una ip en este caso pues la ip que tiene es 192 168.0.1 y la submáscara es la que indica aquí en la parte inferior digamos que es de las cuestiones o cosas que podemos hacer este directamente aquí en rc links y este ahora vamos a crear este ahora este el driver pero de ethernet ip aquí nos vamos a ir a esta parte ethernet ip driver agregar nuevo y le vamos a dar el nombre que aparece por default aquí bueno aquí le podemos poner suscríbete al canal bueno suscríbete nada más no me dejo más entonces aquí le ponemos ok y aquí tenemos que elegir este nuestra tarjeta de red en este caso pues la que yo tengo es realtec ps ii y vean la ip que yo tengo 192 52 0 198 lo voy a poner aquí en aplicar aceptar y le voy a poner en close y bueno si el plc que nosotros tenemos no tiene este el puerto de usb pues simplemente no vamos a poder habilitar o a comunicarnos mediante pues este driver entonces ahora vamos a irnos aquí y vean como pues nunca lo va a encontrar porque porque nosotros tenemos una ip distinta a nuestro plc en este caso vean la ip que tenemos 192 52 y nuestro plc cuál es la ip que tiene vamos a irnos aquí clic derecho module configuration tiene la ip 192 168 entonces esta parte de aquí pues es diferente vean como aquí vamos a ir a propiedades 192 52 y esta dice 168 entonces pues si yo por ejemplo le quiero mandar un ping pues no me lo va a responder porque estamos en un rango diferente si es el caso de ustedes yo lo que les recomiendo es descargar este software a mí en lo particular me ha servido en un 80 90% de las veces que me he querido conectar con algún dispositivo en este caso de la marca de allen bradley pero también keyens cognex y otros dispositivos de otras marcas entonces yo se los recomiendo tiene muchas otras este funciones pero la que a mí pues me ha servido para lo que yo lo utilizo es para esto para saber la ip de los dispositivos de los cuales no sé desconozco en este caso vean como yo estoy conectado y nada más me aparece la ip de este mi computadora ahora vamos a ir aquí aquí vean como yo voy a apagar el plc aquí yo ya lo apague bueno se va a tardar un poquito en apagarse ya se puso ahí en rojo esperamos a que se descargue por completo y ahora sí ya lo volví a prender vean como aquí en esta parte cuando se encienda van a empezar a aparecer algunos mensajes y ahí es donde nosotros debemos de este ver la línea en la que aparezca el plc va a empezar a interactuar digamos el plc y cuando haga eso pues nos va a aparecer la ip entonces lo ideal aquí es apagar el plc iniciarlo con el software de wire shark abierto aquí vean como sigue buscando ya arrancó nuestro plc ahí ya arrancó y vean como aquí ya nos empezaron a aparecer algunas líneas vamos a esperar hasta que nos diga aquí rockwell vean como aquí aparece ya rockwell y nos indica la ip 192.168.0.1 de esta manera ya nosotros podemos venir aquí y cambiar la ip de nuestro plc 192.168.0.198 lo voy aquí a cerrar cerrar y ya lo vamos a cerrar el wire shark vamos a salir sin guardar y ahora sí vamos a ir aquí a nuestro driver que acabamos de crear y ahora sí nos aparece nuestro plc ok entonces de esta manera pues ya lo vimos como conectarnos o comunicarnos con el plc desde el driver de usb y también el driver de ethernet ip sin nosotros estar en el mismo rango de ip entonces ya vimos también cómo saber la ip de nuestro plc ahora vamos a hacer un este a extraer el proyecto vamos a ir aquí vamos a ponerle aquí en from upload aquí le vamos a dar un from upload vamos a esperar vamos a cerrar aquí rs links por mientras y también vamos a cerrar aquí bueno vamos a minimizar esta ventana aquí miren nos aparecen estas opciones son los mismos driver que teníamos en rs links classic el que acabamos de crear y el de usb ahorita vamos a conectarnos por ethernet y vamos a irnos al driver que acabamos de crear suscríbete vamos a seleccionar nuestro dispositivo y vean en la parte de abajo nos aparece la versión que tiene nosotros como tenemos esta versión 30 pues si nos vamos a poder conectar aquí ya le puse upload va a empezar ahí el proceso de de carga del programa del upload significa jalar el programa del plc y guardarlo en nuestra computadora eso es el upload download es de la computadora cargarlo hacia el plc y aquí ya nos aparece este es lo que tiene el controlador tiene este programa que se llama prueba este es el modelo y el camino o el driver que acabamos de crear suscríbete y el serial number vamos a seleccionar una carpetita nos vamos a ir aquí a escritorio en pruebas y vamos a ponerle prueba guión bajo respaldo le vamos a poner aquí en seleccionar y aquí lo que va a hacer es va a crear un nuevo archivo que se va a llamar prueba guión bajo respaldo con la información que ya tiene de hecho aquí nos aparece crear un nuevo archivo con el nombre que le acabamos de dar vamos a ponerle que sí aquí está empezando y aquí ya ya extrajimos el proyecto este es el proyecto que tiene actualmente digamos que pues es muy sencillo simplemente tiene un botón un bit un contacto y una bobina control T digamos forzar y control T también para cambiar el estado de nuestro contacto bueno esto es en sí la manera en la que nosotros podemos extraer el proyecto ahora como nosotros podemos descargar un proyecto pues si quisiéramos crear un nuevo proyecto vamos a irnos aquí vamos a irnos fuera de línea de aquí ahora vamos a crear un nuevo proyecto le ponemos aquí en nuevo proyecto y tenemos que indicar este la versión el modelo de nuestro PLC en este caso es CompactLogix 5370 tenemos que poner el modelo exacto recordemos que es este 1769L18RBB1B vendría siendo este y aquí vamos a ponerle prueba descarga vamos a guardarlo en la misma carpeta de pruebas le damos en siguiente la revisión miren nosotros podemos elegir cualquiera de estas lo ideal es si el PLC ya tiene un firmware descargado pues seguir con esa revisión la 30 tenemos que indicarle cuántos módulos tiene de entrada salidas en este caso pues tenemos 0 le indicamos 0 y le damos en finalizar y así nosotros ya creamos un nuevo proyecto aquí ya se está creando nuestro proyecto aquí tenemos el primero que es prueba y aquí nuestro proyecto ya se creó del lado derecho tenemos el organizador de nuestro controlador más adelante en otros videos ya explicaremos pues un poquito más a detalle a lo que corresponde cada una de las carpetitas aquí vamos a eliminar esto a suprimir la primera línea ahora como descargamos el proyecto comunicaciones hoactive vamos a buscar quién está activo para encontrar a nuestro PLC y este ahora aquí nos vamos a ir aquí a suscríbete vamos a seleccionar nuestro PLC y si estamos en línea con él si hay comunicación con él se nos van a habilitar los botoncitos del lado derecho vean cómo podemos irnos en línea en caso de que tengamos el mismo proyecto generar un upload lo que hicimos anteriormente es decir jalar el proyecto descargar es de nuestra computadora hacia el PLC podemos hacer un update del firmware cargarle un firmware más actual o también podemos hacer un downgrade y bueno esto es con el con el driver de Ethernet también lo podemos hacer con el de USB aquí yo me voy a seleccionar este de USB aquí vamos a seleccionar este el PLC bueno aquí por ejemplo seleccioné otro que no está y aquí ya habilito uno con el que si tenemos ahorita conexión y se nos debe de habilitar estos botones aquí vean y le vamos ahora si en download vamos a descargar este proyecto nos va a mostrar algunos mensajes más que nada son como de precaución que no corresponde el proyecto es diferente por ejemplo aquí se llama prueba descarga es el que estamos descargando y el que tiene actualmente se llama prueba entonces nada más para que lo tomen en cuenta cuando es una descarga todas las salidas se deshabilitan todas las entradas todo se deshabilita el programa deja de correr para que lo tomen en cuenta y aquí nada más nos pone que si queremos cambiar el modo a run vamos a ponerle que sí y así ya está en run nuestro programa entonces ahora ya descargamos también un proyecto primero jalamos el proyecto y ahora lo descargamos si yo por ejemplo me voy fuera de línea con este y me quiero ir en línea con este ahora irme en línea no me va a dejar irme en línea porque me va a indicar que hay un este diferencia el controlador tiene prueba descarga y el proyecto de nosotros se llama prueba aquí para irnos en línea tendríamos que o hacer un upload para jalar el proyecto y después irnos en línea o hacer una descarga sin embargo si nosotros queremos irnos en línea con este prueba descarga este si nos lo permite ¿por qué? porque es el programa que está actualmente en nuestro PLC el de prueba descarga entonces este creo que fue un poquito largo pero la verdad si fue muy interesante sobre todo la parte de que si no sabemos la IP de nuestro PLC pues ya les mostré una manera en la que se pueden ahorrar un poco de tiempo en caso de que les funcione que espero que así sea bueno espero que les sea de utilidad esta información en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios los invito a suscribirse al canal la idea es que próximamente subir más contenido sobre estos PLCs Allen Bradley hacer algunas comunicaciones con algunos máster de IO-Link sensores de visión escáner la HMI la panel view la delta etcétera entonces si se viene buen contenido para el canal entonces los invito a suscribirse de nueva cuenta y pues activen la campanita muchas gracias y que estén muy bien